¿Cómo están? ¿Cómo te encuentras estos 25 años de Bandamax? Pues fíjate, yo también estoy cumpliendo 25 años de carrera y me da mucho gusto porque justamente empecé yo en la radio cuando ellos empezaron a hacer este canal y yo creo que han ayudado a muchísima gente del regional mexicano y yo soy parte de esa muchísima gente porque han programado algunos de mis videos y estoy feliz de estar aquí de invitado. ¿Y cómo te sientes liderando precisamente la lista del regional mexicano? No, pues imagínate, o sea, si yo me lo hubiera dicho hace 5, 7 años, me hubiera reído, ¿no? Me hubieran dicho, oye Omar, tu canción va a llegar al primer lugar en los Charts de México. Yo mismo no lo hubiera creído, entonces creo que es un regalo de Dios. Como decía mi abuelo, Dios no se queda con el esfuerzo de nadie y entonces estoy, pues feliz, cumpliendo 47 años, sano, gordito, pero feliz. Picando piedra siempre, picando piedra pero ya cosechando, como se dice, en las mieles del trabajo. Sí, pues tú sabes, yo no he dejado de trabajar y fíjate que es momento de cosechar, de disfrutar lo que está sucediendo con mi carrera, pero al mismo tiempo seguir picando piedra porque ahí es cuando te equivocas, cuando piensas que ya llegaste y me falta muchísimo todavía. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué engordaste? ¿Para qué? ¿Para qué? Es por una película que estoy terminando, me falta una escena nomás, se llama The Wind Walker, se está haciendo en Los Ángeles, en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada y en la Ciudad de México y es una historia, un drama muy fuerte que estoy seguro que les va a gustar. ¿Quién te dirige? Alonso Álvarez, el mismo guionista de la película, él ganó en Cannes hace algunos años. Yo creo que es un muchacho que lo vamos a ver muy pronto en los Oscars, tiene un talento de verdad desmedido. Pero no tendrá toques de comedia este personaje, ¿cómo va a ser la historia? ¿Qué nos va a contar? No, no es comedia, no, no, no. Pero eso está maravilloso también, poder dar esos saltos, no moverte en tantos entornos, la conducción, la comedia. Pues es que yo no sé si esté mal, pero Diosito me hizo muy aferrado y me gustan los retos, me gusta siempre desafiarme un poco y bueno, este personaje lo hace. Sin lugar a dudas, subí 14 kilos, bueno, me dejé la barba, el pelo, pero lo más difícil fue jornadas de 16 horas diarias en el desierto, corriendo balazos, rodillazos, me lastimé, me enfermé porque lloré demasiado, me dieron migrañas, me encerraron una maleta. El director, como te digo, es muy talentoso, pero también es muy vivencial y yo nunca vi en la maleta, le dije, no, ¿qué? Pues vamos a truquearlo. Me dijo, es que la gente no lo va a creer, quiero que lo crean. Entonces, pues hice hasta lo imposible porque cerraron la maleta y ya nos andamos desmayando. ¡Qué maravilla! Pero yo creo que va a valer la pena al final del día, es una película muy bonita. Gracias. ¿A ustedes? Gracias. ¿Eh? ¿Con la conversación musical? Sí. ¿Con qué? No te puedo decir. ¡Ah! Gracias. Ya se tiene que ir. Gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo va su rolada? Eso. ¡En los meses! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal si te enamoras? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡No, ay, ay! ¡No, ay! ¡Por ahí, ya! ¡Ahora! ¡Sí, quieta! ¡Gracias!